Bueno, espero que le den bola al video porque hace 37 grados, tengo que hacer el sacrificio en pleno verano. Hola a todos, bienvenidos a Airsoft Forever Argentina, mi nombre es Gas y hoy les tengo para presentar la K-74 de la APS. Arrancando directamente por la maleta, la caja, son las clásicas maletas que ahora hoy en día en casi todas las réplicas que pueden llegar a comprar en el mercado del mundo. Airsoft vienen con esto, pero tengo, quisiera hacer notar un particular para que hagan atención cuando tengan una de estas. Ahora, deja mucho que decir la maleta, la caja que lleva, es de una calidad pésima, así que buena marcadora, pésima caja. Tengan mucho cuidado porque está re mal hecha, si ustedes viven en un primer o segundo piso y suben la escalera o al tercer o cuarto saque, el peligro es que se rompa y se caiga por abajo. Abriendo la caja van a encontrar ya acá en esta posición y no acostada como siempre la ven, así que ustedes la pueden agarrar y levantarla, es muy fácil. Pero no me gusta la parte de adentro que está solamente apoyada en este modo, si ustedes la llevan en el auto, en el coche, no hay nada que la fije o la tenga quieta por la parte de arriba. O sea que si ustedes dan vuelta o giran la caja, esto se cae, hace lo que quiere. Y eso a mí no me gustó, es una parte un poco negativa. Pero por lo demás, viene todo así con las instrucciones, el cargador y accesorios chiquitos que ustedes pueden ver. En este momento no los tengo acá, los dejé por miedo de perderlo. ¿Qué quiero decir? Es que ustedes, si la agarro, miren por abajo, tiene un tajo, no es roto pero se puede abrir de abajo. ¿Ven? El cartón ya tiene este dibujo, así que todo el peso va en la parte del medio de la caja. Por eso yo quiero avisar esto para quienes compren un modelo que tiene su valor y no tiene el peligro de que se caiga, se vaya por abajo. Justamente yo ya recibí un saque y casi se me caía todo por abajo. Realmente es una cosa que a mí no me gusta y se forman agujeros y las cosas se pueden perder por abajo. Pero bueno, por lo demás, no hablemos más de la caja, quiero agarrar enseguida este modelo que es fantástico. Bueno, arrancando por el modelo AK-74 de la APS. Este es uno de los 12 modelos que presentó la APS dos años atrás, llamada ASK. Este es el modelo ASK-201. Realmente es una buena gama. La cosa especial que tiene es que son todos sus modelos de escala 1 a 1 al real steel. Quiero decir que este modelo, cada componente al milímetro son adaptables perfectos al verdadero AK-74. Esta gama tiene sus modelos en electric blowback, así que bueno, realmente pido disculpas, yo se lo quité y les puedo decir por qué. Así que son una excelente alternativa para los que quieren pasar a un modelo fantástico, bien realizado de la serie Kalashnikov. En escala 1 a 1, con una madera vernizada, de una buena calidad, realmente está muy bien detallada, bien hecha. Pasando primero a un poco a la historia, pero no la quiero hacer muy larga, porque obviamente no terminamos más, justo como les produjo en el video anterior. Construida en el 74, en plena década de la Guerra Fría. Así que origen URSS, Unión Soviética. Este modelo lleva un peso de 3,300 gramos, con un diámetro de 943 milímetros, calibro 5,45 x 39, que era una opción diferente a los clásicos 7.62. Obviamente después se fue desvilupado, en el 91 se había hecho la AK-74 negra. Este modelo original tenía con un cargador en plástica, fibra de vidrio, muy reenforzado, era un cargador distinto, no sé por qué midieron este modelo clásico de AK-47. Hablando del Bren APS, es un Bren que fue creciendo ya tiene sus años en el 93, que se fue desvilupando para exigencias y pedidos militares en el mundo militar. Obviamente empezó arrancando un poco en el mundo del paintball, después había hecho MilSim. La APS que fue, es un Bren que ya tiene sus años en el pedidos y solicitudes militares. Obviamente si ustedes piensan en el 2009, 2008, más o menos, más de 10 años atrás, los Bren más populares conocidos eran Sistema, Marui, Plastic Army, SR6 y después fueron llegando todos los demás. Así que APS fue creciendo en los últimos años y antes bueno, era más dedicada a un poco por lo que sea el paintball y otras cosas. presentó esta gama increíble para los que son amantes de loadout ruso, kalashnikov, una serie increíble. Este es el modelo 201 ASK-201. Bueno, justo en el video anterior habíamos visto un detalle que justo decía Lucas, que estos modelos de kalashnikov van de acuerdo con un loadout ruso, y luego comando africano, force, terroristas, coreanos, digamos que también usado por los contractors, justamente tengo un loadout mercenario, contractor, PMC, que a mí me gusta mucho porque ya es un loadout casual, sí, más casual que cada uno lo puede poner, se puede vestir como quiere. Generalmente con jeans, pantalones coyote, remera verde, camisa, escocesa, todo justamente con remera negra. Bueno, volviendo al tema de nuestro modelo ASK-201, por la mecánica tenemos un motor i-Torque, engranajes reenforzados, un pistón con tres dientes metal. La cosa que más me interesa en este modelo particularmente es que tiene el sistema Scythe por atrás, que podemos quitar el guía resorte con el resorte en poco segundos sin tener que desarmar todo, como habíamos visto en el Tango Down de la Evolution. Obviamente es mucho más fácil que un modelo M4 porque no hace falta desarmar todo, o sea, se quitaba la culata, el destornillador por el tubo, destornillando el tubo, sacándolo, llave a alguien y en poco segundos, ¡tac! Acá lamentablemente está en el medio, así que igualmente tenemos que desarmar el grip, sacarlo, porque hay que inclinarlo un poco el guía rojo, pero inclinándolo me parece que igual hay que desarmar los tornillos de acá, para poderlo, así que igual hay que meter, los garbos de acá son siempre, hacen renegar, llevan unos minutos más que el de un de cuatro. Tenemos un OPAP en metal, el OPAP tiene la facilidad que sobresale una lingüeta un poco más grande, este generalmente era un poco complicado, a veces con el guante o con la mano, meter el dedo acá adentro y regular, o sea, ajustar el OPAP, porque tenía una lingüeta de plástica chiquita. Este tiene un poco más grande, así que se puede meter la mano fácilmente. Bastante bueno, doble orín, coma de OPAP de doble orín, cana de precisión 601, bueno, en pocas palabras tenemos un Kalashnikov ideal para jugar, así que no es una opción con más performance. Un detalle que había dicho antes, que pido disculpas que le saqué el Electric 2V, porque toma batería, realmente escuchar el RUF del Kalashnikov de la KC-74 tiene que ser lento, tiene que ser seco y lento, ¿no?, el RUF. Realmente hay que ponerle la batería, la batería de este modelo va arriba y no en la culata, así que no vamos a tener el problema de abrir y cerrar la tapa de atrás, que a veces se pasaba, se veía que se sale la tapa de la culata, o a veces teníamos que poner el astro adhesivo o scotch para tenerla quita, porque a veces si la batería iba atrás, esta tapita se aflojaba y se iba para abajo, no van a apoyar con el roce del hombro. No vamos a tener este problema porque tenemos una culata fija cerrada. La batería va arriba, lamentablemente no hay mucho espacio para meterla. Probé cuatro baterías, cuatro baterías lipo y ninguna entraba, ninguna me fui a cerrar, porque la batería, justamente, esta es la que más me aconsejaron, es la ideal que va abajo, es muy finita, bastante delgada, es una 7.425C 1300A, 1300A pero no quería ponerle más de 1500A porque si no el RUF aumenta, y obviamente escuchar el RUF de un Kalashnikov rapidísimo, un poco high speed, la cosa te ha ayudado. Se pone y se saca en pocos segundos, habría que sacarle el soporte de mira que tiene en el lado izquierdo, igual al del Dragon Hawk SPD. Estaba cayendo el sudor en los ojos. La batería que va en la parte de adentro, acá arriba, me causaba dificultad hacer funcionar por espacio el blowback. Justamente, como pueden ver, la batería entra a pelo, esta, que tuve que comprarla a poste, si no no entraba nada, llega hasta acá, y los cables quedaban un poco apretados. Creo que hay otras baterías, yo al momento para hacer este video encontré esta batería, pero bueno, si encuentras una batería más chiquita, se puede poner. Yo igual lo quité para hacerle durar, porque justamente con el calor que hace, no quería meterlo a funcionar mucho el blowback, y por una opción mía se lo quité. Los cargadores, los cargadores son realmente adaptables de todos los brands, de todas las marcas. Probé cargadores Golden Bow, Deep Boys, cargador Lonex. Probé unos cuantos y entran todos perfectamente, encastran y no bailan. Justamente por el efecto banana que tiene el cargador curvo de un Kalashnikov, a veces había que tenerlo así, en este modo, para que sostenga y cierre perfectamente, para que agarre todos los BBs. Este no baila, no tiene ningún mínimo juego. Este es el suyo, entra perfectamente, ningún juego. Vamos a probar, este es un chino Golden Bow. Probamos un Deep Boys. Apenas, 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 pero encastra bien. Probamos un, este, Lonex, no, si Lonex. Perfecto, nada. Y para los que son amantes de los plasticosos, del AK47 Tactical CQB, entra y baila un poco, pero entra. Bueno, esto es todo por hoy, espero que el video les haya gustado. Se está poniendo oscuro, me están comiendo los mosquitos y hace calor. Volviendo al AK74, es un excelente modelo. Y obviamente, si pueden tener la posibilidad de ver los otros 12 modelos, que son realmente increíbles, todos en escala 1 a 1, al real estilo. Bueno, hasta el próximo video, como decimos siempre, pueden limpiar.